El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, y el portavoz de la MASI, Juan Jiménez, firmaron el documento en la sede del Ente Contralor en Tegucigalpa. El objetivo del acuerdo es establecer el marco bajo el cual la MASI apoyará, fortalecerá y colaborará con el trabajo del Tribunal, organismo encargado de vigilar la correcta gestión de los recursos del Estado hondureño. La firma del presente acuerdo representa una excelente antesala en la búsqueda de mayor coordinación interinstitucional para organizarse y articular iniciativas que nos conduzcan a la mejora de las capacidades técnicas institucionales para prevenir y castigar la corrupción, aplicar controles y por ende garantizar el buen uso de los bienes y recursos públicos. El acuerdo señala que la MASI apoyará el fortalecimiento de la unidad anticorrupción. Además, la MASI brindará asistencia y cooperación al TSC en el combate a la corrupción. Evaluará y supervisará los informes de auditoría que realice el Ente Contralor para precisar su eficacia y hará recomendaciones para mejorar la lucha contra este flagelo. El combate a la corrupción no solo se hace en los tribunales o en la fiscalía. El combate a la corrupción se hace también en las labores de control del manejo de los recursos públicos, que en el caso de la República de Honduras está a cargo del Tribunal Superior de Cuentas. La misión de la OEA, creada en principio para un periodo de cuatro años, inició operaciones en Honduras en abril de 2016 y su objetivo es combatir la corrupción en el país centroamericano.